Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. ¡Vamos a seguir! Bueno, pues todo esto que veis aquí es un paquetón, o dos, que me acaba de llegar, de parte, es que estoy quitándole las direcciones que no me había dado cuenta, de parte de Maca, de Maca Bife y de María del Mar, de Scratch con chocolate. Entonces, es que mirad donde tengo yo puesta lo de la cámara, y mirad que grande es, y entonces no se iba a ver, y entonces, pues digo, voy a quitar la cámara y lo voy a grabar, aunque se vea el de estar talado como tengo el cuarto, porque lo tengo desmontado entero, porque quiero arreglarlo, y para arreglar primero hay que desmontar. Bueno, chicas, apago y paso la mesa y lo abrimos, ¿vale? Venga. Bueno, pues venían dos cajas, esta es la más chiquitita y ahí tengo la más grande, entonces, vamos a abrirla, voy a coger un cuter, mejor, uy, vamos a abrirla, esto es de Maca, Maca Bife, y de la maña de Scratch y chocolate, que me dijeron que por mi cumple, me iban a mandar un detallito, y bueno, lo que pasa que ahora está todo un poco revuelto, que tardan mucho, que con los trabajos, o que, en fin, que se ha demorado un poquillo, pero bueno, más vale tarde, que no, nunca, ya, yo, yo digo, bueno, pues si no pasa nada, si tampoco es que, gracias a Dios, mientras ya salgo, no, 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 pero que sí que te lo vamos a mandar, digo, bueno, vale, y, a ver, yo no sé cómo voy a abrir esto, porque en teoría, se abre por aquí, pero, yo lo he rajado por aquí, ahora, mira, 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 perdón, mira cómo viene el paquete, anda, que guay, bueno, lo pongo aquí encima, y os enseño lo que me han regalado, esto es por mi cumpleaños, ay, mira qué graciosa, me han mandado calabaza, qué chula, me han dado calabaza, qué chula, son gris, pero se pueden pintar de naranja si queremos, ay, qué guay, esto no lo había visto yo, mira qué chula, anda, ala, qué guache, mira, qué guay, una pera, una tradicional y esta, que esta no sé cómo se llama, qué guay, muchas gracias, me gusta mogollón, qué chula, más, mirad, ah, mirad, esto es que Maca me dijo, qué es lo que no tiene, qué te falta, y yo le dije, mira, no tengo esta máquina, que es la de hacer agujeritos grandes, medianos y pequeños, eso, digo, sí, sí, que esa no la tengo, y me llamaban la atención, y me la han regalado la multi punch, vale, que hace un montón de agujeritos, desde una pulgada dieciséis avos, un octavo, un tres dieciséis avos, un cuarto y cinco dieciséis avos, en la tela de una araña, bueno, pues la abriré y veré a ver qué tal, a ver qué tal, y muchísimas gracias, eh, que me gusta un montón, no la tenía y la verdad es que me llamaba mucho la atención, guay, aquí llevo Mar y Maca, te queremos, ay, qué guay, una tarjetita, anda, mira qué chula, es que, qué guay, qué bonita, mira, que es mi tarjeta más chula, te queremos Mar y Maca, felicidades, dice que vale más tarde que nunca, perdón, pues no envuelve los regalos, si esperamos más, no llega nunca, no importa, que no lo hayáis envuelto, sí, también hace ilusión, y aquí pone mi nombre, ve, y un, sí, qué bonito, muchas gracias, y un sobre muy regio, y la tarjeta, qué guay, qué bonita, un flamenco con globo, qué chulo, me encanta, muchas gracias, que sí, que da igual, que llegue tarde, pero que llegue y ya está, ve, y con su velcro aquí para cerrarlo, qué guay, muchas gracias, más cositas, ay, qué bonito, mira, qué bolígrafo me han regalado de cuatro colores, pero cuatro colores especiales, en verde, pero verde lima, en gris y en rosa, y este que será azul, porque este es otro, este será azul, digo yo, a ver si encuentro un papel, un papel blanco, azul, verde, rosa, gris, bueno, gris, que es negro, pero bueno, está guay, qué chulo, qué chulo, qué chulo, muchas gracias, eh, mirad qué chulo, con lunarito, muy bonito, muchas, muchas gracias, y ahí se ven las cuatro puntas de los boli, más, mirad, me han mandado, me han mandado este monederito, mirad, mirad, mirad qué chulo, con esto, que no sé lo que es, será un, a ver, un brillo labial, no lo sé, sí, que bien huele, un brillo labial, qué guay, qué chulo, mirad, esto debe ser un espejito, sí, mirad, qué chulo, un espejito, un espejito, con el corazón, una mini regla, qué guay, dos lápices, otro boli, y clips, una goma, que es una llave, qué chula, y dos clips, que es una hojita, dos hojitas, mirad qué bonita, qué guay, muchas gracias, me gusta mucho, de verdad, muy, muy chulo, la goma me encanta, y el, el, el lipstick, también me gusta mucho, yo, mira, yo tengo aquí encima de la mesa, que de vez en cuando me doy, con este, que este me lo mandó Maya, y de vez en cuando, me doy, porque, y sobre todo ahora, que con el viento, ahora cuando empieza el otoño, se me cortan los labios, bueno, pues, ahora me quiere cerrar, pero, bueno, este lo tengo yo ahí, mira, me ha mandado un monederito, que pone, Beauty Girl, chulísimo, en rosa, con un cisne, ay, qué guay, mirad, un pene, ay, qué guay, un espejito, de cortesía, mira, qué chulo, una pinzita del pelo, qué es esto, dos tuercas para los pendientes, si se te pierden, oye, genial, eh, bastoncillo del oído, para desmaquillarte, para maquillarte, lima, horquilla, anda, qué gracioso, un imperdible, y una gomilla, qué gracioso, oye. Pues está genial, eh, muy, muy bien, esto está genial para llevárselo de viaje, vamos, está fenomenal, vamos, vamos, el pene es chulísimo, eh, oye, qué guay está esto, eh, vamos, me ha encantado, esto va a meterlo en la maleta, estamos en Sofortuja, en la alfujarra granadina, está genial, muchas, muchas gracias, qué más, ay, mira, me ha regalado esto, que es para hacer cartonaje, para poner ahí, yo compré uno, pero a la primera de cambio se me partió, y ellas me han regalado este, qué guay, set de ocho cuadras para cartonaje, medidas para diferentes grosores de cartón, de un milímetro y medio, de dos y de tres, incluye una bolsa de regalo, para que puedas guardar cómodamente tu kit de cartonaje, así que la bolsa, mira, está aquí, ¿ves? y esto, son los, las plantillas para guardarlas, pues muchas gracias, a mí la mía, ya os digo, me duró, hice la caja mía, la exploding block mía, y se partió, y yo dije, anda, que, bueno, compramos hecho, pues se me partió, no, no estaba despegada, está partida, se partió, pues muchas gracias, porque está genial, muchas, muchas gracias, me gusta un montón, muchas, muchas gracias, y después viene esta caja, aquí dentro, que yo no sé qué será, un marilón, no sé, no sé qué es, esto parece que lleva una pajita y un limpiador, sí, una pajita metalizada y un limpiador, mira, con el símbolo de chanel, qué guay, ay, y esto es para beber, ¿ves? o cerrar, pero es que es termo, ¿no? gracias, pañuelas, pañuelas, atención, no poner al revés esta taza de café en la bolsa cuando esté llena de líquido, cuando el agua exceda de 60 grados, es necesario abrir el pequeño orificio en la tapa y cuando la taza esté excesivamente hinchada, el líquido es fácil de escapar, como no, la tapa de 100 grados a prueba de fuga, ¿qué será esta? ¡uy! mira, esta es otra tapadera, que tiene también aquí para beber, y este, que lleva aquí para tapar, ¿ve? y para beber, y esto se mete aquí a presión, ¿va qué guay? y esto es para limpiarla, será para limpiar la boquilla, y esto también, es un limpiador, ¡qué cosas más modernas! ¡Madre mía! ¡qué chula! ahí, sí, esto es, el limpiador, ¿ves? esto se mete aquí, tiene que hacer clic, ¡ay! y esto será para lavarlo, ¡qué chula! mira, para que no resbale, tiene la base de goma, y se queda pegada, ¡uy! ¡qué chulada! estoy flipando en colores, ¡qué bonito! y rosa, ¡qué chula! esta mañana la estreno, la voy a limpiar ahora bien, y la estreno, aquí hay una, atención, que no se meta así boca abajo, que esto, hay que levantarlo, para que salga por ahí el humo, ¿vale? de verdad, qué cosas, de verdad, qué cosas más modernas, pues me gusta un montón, yo he estado viendo por Aliexpress, una, que eran para tomar fideos, y valen una pasta, ¿sabes? así que, mirad, qué chula, ¿ves? para beber, para cerrar, qué chula, muy bonita, muchas gracias, oye, a las dos, ¿eh? que me gusta un montón, ¿eh? qué chulo, yo, es que esto no lo había visto, es que, yo hasta que no voy a la tenis, me pongo ardía, aquí, qué guay, pues muchas gracias, esto lo voy a llevar a la cocina, y esto, muchas gracias, me ha gustado un montón, pero un montón, me gusta mucho, no quiero que se dé golpe, vaya a ser que se me rompa, y las calabazas flipan colores, y ahora, hay aquí otra caja, que es súper mega grande, no sé, mira, esta, ¿ves? que la vamos a abrir, a ver si, ¿de acuerdo? ¿dónde he puesto? la tijera, voy a abrir aquí, 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 no sé, ¿qué será? de verdad, porque no pasa nada, ¿eh? voy a ponerlo aquí, y os lo enseño, y voy, muy bien, me han mandado chuches, trucotrato, qué guay, muchas gracias, mira, me han mandado otra cartita, a ver, otra cartita, mira, qué chula, dos brujas celebrando el Halloween, qué guay, mira, qué bonita, dice, feliz Halloween, querida amiga, disfruta este 2021 Halloween, amigas brujas, qué chula, está genial, qué bonita, qué chula, me encanta, qué bonita, es súper chula, me encanta, y ahora, ¿qué quiero poner aquí? ahora, mirad, lo que me han hecho, para ponerlo en la puerta, ¿ves? y algo se le ha traído, que está aquí, que parece un candelabro, qué guay, esto lo pongo en la puerta, ¿eh? oye, oye, ve que se ha debido de caer de algún sitio, pero esto lo busco yo, y lo pego, mirad, con plumas negras, ojo, qué chulo, buh, qué chulo, bueno, cuando lo ponga en la puerta de casa, os lo enseño, mirad, qué chulo, es que, a ver, voy a ver si puedo levantar esto, porque así de cerca, no se ve bien, a ver, a ver, hola, mira, qué chulada, es una calabaza, lleva alrededor de un rosco, y, y ya está llena de plumitas, ¿ves? y este, que no sé por dónde se metería, ahora le pregunto yo a ella, yo creo que aquí, va hacia aquí, aquí, porque lleva aquí como algo así, a lo mejor era ahí, no sé, a ver, le preguntaré, a ver si esto va por aquí, a ver cómo va, para ponerlo, ahora lo miro yo bien, me ha encantado, voy a ponerlo para abajo, me ha encantado, muchísima, 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 gracias, de verdad, ay, ahora, pues muchísimas gracias, que me ha encantado, voy a ver, dónde va, esto para pegárselo, para poner, para, para poder ponerlo ahí, que yo creo que va aquí abajo, creo que va ahí, pero no estoy segura, me preguntaré, y este lo cuelgo yo, de la entrada de mi casa, claro, el sábado, o el sábado, o el domingo, el domingo, o la noche, que chulo, pues muchísimas gracias, me ha encantado, es súper chulo, y súper original, muchísimas, muchísimas gracias, y nada más, espero que os haya gustado, si es así, y le queréis dar un like, pues muchísimas gracias, nos vemos pronto, cuidaros hasta entonces, y chao, aquí estoy, cogiendo cosas para mi frarru, casi sin ayuda, casi sin ayuda, yo lo levanto, y yo lo pongo, Fernando, a ver, que salga, que salga en el vídeo, cuatro cajoneras, cuatro, bueno, ahí, mira vos, que está aquí, tiene la rueda, y el temblanca, una, no, eh, cuesta una, 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 bueno, pues, tengo que armarla, primero meterla en el caral, meterla en el coche, en el coche, o en el helicóptero, en el coche, y, y armarla, aquí, acá, y otras que no son calas, hoy, vivimos primeramente, mi hija me hizo un plano, ay, que es de niña, que ya, me hizo un plano, va a pesar esto, me hizo un plano, y, con ese plano, teniendo las medidas, si tenés que trabajar, que no te vea, te salen todas las medidas, de los muebles, de las calas, de las billy, de los troteles, de los micis, de todo, y entonces, estuvimos acoplando muebles, yo no quería que tuviera, mucha, diferencia de altura, lo quería a poco plano, y una vez hecha, pues hemos venido aquí, ya sobre seguro, para, come codillo, no, yo no come codillo, codillo lo comí, la primera vez que vine, y es que es muy pesado, de diferir, pues ya está, lo tengo todo, paso por caja, y ayudarle, al chofer, a ayudarle, no, a que me ayude, a meterlo en el coche, porque la que lo carga, soy yo, sos bueno, sos bueno, el que queda a peso, se tiene que, se ha hecho daño en la espalda, sí, llevo, mi futura, escra, rumbo, bueno, ahora falta, llevarlo a Melilla, y montarlo, buen plato, para un vídeo, para montaje, ¿Xo qué hace? ¿Xo qué hace? Gracias.